Hola, muy buenas noches. Aquí estamos otra vez listos para ver qué cosas están pasando y qué cosas los grandes medios de comunicación no quieren que la gente sepa, que la gente se entere. Chávez está en Moscú, está en Rusia, en una gira que, como siempre ocurre, los medios tergiversan, le dan la vuelta, para que la gente no capte la tremenda importancia geopolítica que tiene este acontecimiento. Venezuela tiene cordialísimas relaciones políticas, comerciales, diplomáticas, culturales, deportivas, de toda índole, con el gobierno ruso. La salida del gobierno de Vladimir Putin no cambia esta relación de amistad que mantiene Venezuela con Rusia, al igual que con la inmensa mayoría de los países del orbe. Venezuela, en los últimos años, se ha abierto mucho, ha tratado de romper la dependencia política y económica frente a los Estados Unidos, y para ello, lógicamente, ha tenido que buscar nuevos polos con los cuales negociar. Por ejemplo, en este momento, las relaciones con Europa, que dentro del mundo occidental, es el único grupo, que tiene un peso económico, incluso más importante, mayor, que el de los Estados Unidos, y las relaciones con Europa, son, en general, muy, pero muy cordiales. Y se han abierto planos de relación bien interesantes con Rusia, con China, con la India, con Persia, con Irán, con el mundo islámico, con nuestros socios de la OPEP. En fin, por no hablar de las excelentes relaciones que se mantienen con todos los países de América, con la excepción de Estados Unidos, Colombia y Perú. Es decir, con la excepción de Estados Unidos y dos gobiernos títeres, dos gobiernos peleles que Estados Unidos tiene. Con el resto de los países de este continente, las relaciones son inmejorables. Chávez, que pese a lo que diga la oposición, tiene un concepto muy bien definido de lo que es el Estado, de lo que es el poder, de lo que es el gobierno, de lo que es la estrategia y la geoestrategia, y lo que es la geopolítica, juega sus cartas muy, pero muy bien. La gente tiende a olvidar que, por ejemplo, cuando uno habla de países como China y la India, que estamos hablando no sólo de potencias económicas, sino que entre ellos estamos hablando más o menos de 2.500 millones de habitantes. Es como el 40% de la población mundial reside, vive en esos dos países. Por eso, como mercado, son gigantescos. Esos dos países han creado una crisis de abastecimiento en materias primas como el acero. Menos mal que Venezuela está recuperando su industria siderúrgica, privatizada por ese ladrón que fue Rafael Caldera, en complicidad con Teochoro y otra gente de malvivir, que vendieron, regalaron sidor justo en el momento en que se vislumbraba el mejor momento para la industria siderúrgica en el mundo. Pero Chávez, que sí sabe por dónde le entra el agua al coco, está y tiene roto el cerco estadounidense. Mientras la oposición dice que Chávez está aislado, la realidad es que Chávez y Venezuela mantiene relaciones cordialísimas con todo el mundo, con excepción del gobierno, de los loquitos que gobiernan en Estados Unidos. Fíjese usted en lo que dijo hoy Chávez y que muestra por dónde de verdad se está moviendo el mundo y en qué dirección se quiere mover Venezuela. El año Estados Unidos le vendió a Venezuela aviones F-16. Eso hace más de 20 años, ¿verdad? Eso hace más de 20 años, ¿verdad? Unos aviones que le costaron bien caro a Venezuela, por cierto. Y estos aviones son muy caro a Venezuela. Y ahora nos niegan los repuestos. Y ahora nos niegan los repuestos. Y quiero que sepan que están violando un convenio firmado. Que tienen que violar el derecho internacional. Y sepan que los norma internazional. Y sepan que sepan que los derechos internacionales. Pero no solo eso. No solo en este tema. Bueno, ayer hablamos de ese tema, hablamos muy someramente cómo Estados Unidos dejó de ser un proveedor confiable para Venezuela. mientras ellos dicen y durante décadas se decía no, Venezuela es un proveedor, un suplidor que es la palabra que les gusta usar a ellos confiable para Estados Unidos en materia de petróleo Estados Unidos no es un proveedor confiable para Venezuela ni para nadie porque ese no es un país serio Estados Unidos es un paisucho o mejor dicho es un gobierno mucho la gente de Estados Unidos es gente normal y gente decente pero está gobernado por una camarilla de locos de muy poco cerebro y el poquito cerebro con que la naturaleza los dotó se lo dañaron a fuerza de borracheras y pases de cocaína así que con esa gente no se puede ir ni a misa fíjense ustedes que el presidente se refiere al caso de los F-16 Venezuela en tiempos de Luis Herrera compró los F-16 y Estados Unidos entregó los F-16 cobró los F-16 se comprometió a mantenerlos bien equipados y vender todos los repuestos necesarios para su mantenimiento y ni siquiera en aquella época entregó los misiles tuvimos durante años años los F-16 simplemente para hacer desfile y que metieran bulla rompiendo la barrera del sonido porque no tenían misiles eso fue años de negociación para que el gobierno estadounidense y no estaba ni soñaba con estar el loquito de Bush fue muchísimo antes por eso es que señalamos que Estados Unidos no es un proveedor confiable de nada a ese país no se le puede comprar ni papas ni trigo, nada porque no es un país serio no tiene un gobierno serio entonces teníamos los F-16 maracas de aviones siguen siendo un tremendo avión ya con ciertos signos de obsolescencia porque son viejos son aviones que tienen 30 años de diseñados más y eran los hermosos eunucos eran unos aviones bellísimos maravillosos que volaban rapidísimos que metían mucha bulla pero no tenían misiles es decir eran unos eunucos no estaban dotados de la capacidad que debe tener un avión bélico un avión como el F-16 que es un avión de caza y de bombardeo imagínense un avión sin misiles como decíamos antes era solo para hacer desfiles por eso es que urge urge una directriz que impida que prohíba al sector público comprar en Estados Unidos ahí no se puede comprar ni un tornillo porque luego no te dan repuesto y lo mismo es aplicable para el sector privado y eso lo puede manejar muy bien Cadivi Cadivi puede no asignar divisas para la compra de bienes durables de bienes de capital provenientes de países que no son políticamente confiables que no son socios comerciales serios porque cualquiera de nosotros aún en nuestro hogar no vamos a comprar un televisor de una marca que sabemos que no tiene repuestos o peor aún que el fabricante de repuestos te va a decir no a ti no te lo vendo porque eres feo porque eres antipático o porque no me compras a mi todo eso pasa con Estados Unidos un país que va de atrás para adelante fíjense ustedes lo que dijo el bacalao mayor estadounidense él anda en campaña a favor de Colombia de que le aprueben el tratado de libre comercio a ese país donde asesinan sindicalistas donde asesinan a dirigentes sociales y por lo cual sobre todo la gente del partido demócrata y los influyentes sindicatos estadounidenses tienen vetado tienen bloqueado en el parlamento ese tratado de libre comercio que ya firmó Uribe y que ya firmó el ejecutivo estadounidense fíjense ustedes lo que dice sobre Venezuela y Colombia el borrachito de la Casa Blanca